Un espectador se superpone a su equipo, es parte del equipo. Prefiero perder antes que hacer trampa, que jugar bien te acerca al triunfo. Es una balada sobre las traces de un club mythico, con un guido más a l'aise con los libros de historia que al volante de una cartera. En octubre de 1919, los apoyadores, las personas detrás del club, tuvieron una reunión publica para formar el Leeds Unido. Es importante que la gente entienda de dónde crece los clubes. S'appuyer sur el pasado para hacer una revolución. Así es el proyecto de Marcelo Bielsa desde su llegada en la segunda división. En Bourbet, depuis 15 años, Leeds le ofre les pleins pouvoirs pour remonter, avec sa méthode taillée pour plaire a ce public. Marcelo Bielsa viene para seducir y conquérir. En esta antigua ciudad en mutación, donde los fans, de los más fideles del país, son prados a todas las locaciones. El Eland Road se han convertido en la ciudad de Madrid en España. Yo soy de Scotland. Solo he anat a la ciudad de Leeds. Ma es mi padre fue un fan de Leeds. Quería volver a estar cerca del club. Le pregunté que me quedé aquí y es aún no. Bueno, la Bremner Statue es probablemente la más famosa parte de Ellen Road ahora. El captain durante los años de gloria. Todos tienen la oportunidad de enviar un cuadro con su nombre o un mensaje. Mi familia tiene una aquí. Sop family. Y luego threwlo todo juntos, que es una parte muy importante de la canción de Leeds United. Charly es también un blogueur, reconocido por sus análisis. En la forma en que usa los jugadores amplios, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores atacando. Y eso no es el fútbol inglés. Pero es bajo Bielsa. Todos en Leeds se llaman Bielsa Ball. Y eso es porque ha cambiado todo en un tiempo corto. Un mariaje inattendu et fructueux. Abonnements, maillot, audience. Bielsa booste las cosas. Tres meses de pasión sin accro. En este día de partido, la excitación está en su apogée. Tres meses de descanso y su presencia con o fútbol. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!